Hola, disculpa amiga, no quieres ganarte 70 soles por comerte estos plátanos en 40 segundos ¿En cuánto? En 40 segundos Sigue, sigue Sigue, sigue Y van, falta 20 segundos, tú puedes compadre, falta en 3 No voy a caer 20 segundos, tú Revienta Vale, sigue, sigue Vamos, compadre, vamos Vamos, compadre, es potasio, mira para los músculos ¿Qué tal amigos de RETS TV? El día de hoy vamos a arreglar dinero a cambio de que se coman estos platanazos Sí, hoy día vamos a hacer el reto de que si te comes estos 5 plátanos en 40 segundos arreglamos dinero Vamos a empezar desde 10 soles y vamos a subir hasta 100 Ojalá la gente quiera, yo creo que sí Vamos a promediar acá la comida saludable, las frutas Esa es la idea de este video, al menos que le intenten Que se coman unos platanitos fuentes de potasio Aunque sea para que le intenten Amigo, te regalo 10 soles y te comes estos plátanos en 40 segundos Facilito y encima te comes plátanos Está fácil Pero me hacía un poco ahorita tiene que ser Claro, ahorita 40 segundos, intenta lo que sea, te ganas tus plátanos al menos O 10 soles 3, 2, 1, ya, empecé en 10 segundos Vamos, compadre, tú puedes, tú puedes, compadre, 10 loquitas Sigue, sigue, atragándote, compadre, tú puedes Oh my God Ya van 10 segundos Sigue, compadre, aprovecha, come Sí, compadre, tú dices, loquitas Faltan, quedan 10 segundos Intentaste, te ganaste unos platanitos al menos Dale, muy bien, muy bien, compadre Dale, 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 lo intentaste, lo intentaste Amigas no quieren dar 50 soles por comer estos plátanos Inténtenlo, intentenlo No, escucha, la vida saludable Está fácil, yo le haría Si tú no ofrecías 50, yo la voy, todo bien Quieres darte 50 soles por comer estos plátanos en 40 segundos Está fácil Tú, intentas, intentas Lo peor que puede pasar es que te comas los plátanos igual, hermano Igual, inténtale, estamos acá probando la vida saludable En mi casa, pero, tipo, un minuto ¿Ah, sí? Sí Ya, intenta, no quieres nada intentarlo Unos platanitos no caen mal A ver, a ver, a ver, a ver Yo te digo cuando empiezas 3, 2, 1, vamos, dale, dale, tú puedes Vamos, compadre, tú puedes, tú puedes Vamos, dale, dale Yo te he visto cada 10 segundos Ahí está, obvio, creo que sí puede Creo que sí puede, van 10 segundos Le falta, sí, 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 va, vale, guígete, guígete Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Y van Felda 20 segundos Tú puedes, compadre, Felda en 3 10, 20 segundos, tú puedes Vamos, vamos, pero tranquilo, tranquilo No le hagan nada Que hagan 10 segundos, hermano Corre, bravo, corre No, ya te faltan pocos 10 segundos 5 segundos Y tiempo, hermano Oye, ¿esto está bien? Este hermano así le mete fuerte, ¿ah? Este sí le mete fuerte, ¿ah? Bien, hermano, estás con eso Tranquila, tranquilo, tranquilo, ahí está Bueno, hermano, si intentó Te ganaste 3 platanitos al menos Ahí para el potasio Después de seguirle insta como Ahora vamos con 70 soles Al que se acaban estos plátanos ¿Tú no quieres participar? ¿Tú te gusta el plátano? Siento que no voy a poder acabarme todos esos O sea, me encantan Ya, vamos a seguir preguntando a la gente ¿Qué? Hola, disculpa, amiga No quieres ganarte 70 soles Por comerte estos plátanos en 40 segundos Aunque sí intentarlo Estamos promoviendo la vida saludable Nada más Aunque sí intentarlo 70 soles ¿En cuánto? En 40 segundos Todos los que puedas En realidad Mira, lo peor que puede pasar Es que te ganes unos plátanos gratis O potasio Potasio es importante ¿Vas a ver que acaban estos dos? Sí, en 40 segundos Pero, escúchame Por lo menos vas a ganar plátanos O sea, potasio Potasio ¿Seguro? A ver, seguimos Alguien tiene que querer Alguien va a querer Mira, si han querido por 10 soles O para 70 soles por acabarte estos plátanos en 40 segundos No, no Ya almorzó, ya almorzó Ya almorzó Ya almorzó 100 soles por comerte estos platanos en 40 segundos La vida saludable ¿Y los plátanos? ¿No? No, yo estoy llegando Ah, me gana Bueno, no puedo discutir antes esa lógica Agá al hombre acá Compañero, sin lucas ¿Te comes los plátanos? 40 segundos nomás 4 plátanos ¿Qué te lleve? No Mira, el helado nomás Quiere helado, helado y plátanos Amigos, 100 soles por comerte estos plátanos en 40 segundos Por la vida saludable Lo peor que puede pasar es que te comas los plátanos y ya Y gratis Y gratis Inténtale, inténtale nomás En 40 segundos En 40 segundos 100 soles Todos Todos Pero igual, mira, igual te vas a ganar unos platanos Igual te vas a ganar unos platanos Ganas porque ganas 2, 1, ya Vamos compadre, tú puedes, tú puedes Intenta, tú puedes, tú puedes Lo voy a perder Tú puedes, tú puedes Atragántate compadre, atragántate Van 10 segundos Vamos compadre, vamos Vamos compadre, es potasio Mira para los músculos Sigue, sigue, sigue Van 20 segundos Te quedas en 20 Tú puedes Acá se ríe, acá tu novia, tu pareja Vamos, tú puedes 10 segundos 15 segundos 15 segundos No Aló por él, aló por él Aló, revienta Ya, bueno, ya ¿Te rindes o qué? Ya tienes 10 segundos Bueno, al menos es un platanito Un platanito ahí Lo importante es comer saludable Bueno, lo importante es comer saludable Bueno, comiste 1 Bueno, pero está bien, o sea Bien, bien Compadre, compadre, te ofrezco 100 lucas Ahorita 100 lucas te ganas si te comes esta mano de plátano en 40 segundos Oh my god 40 segundos 40 segundos, una mano enterita A ver, mira, toca los reciben acá Oye, ¿Pero no tienes uno más pequeñito? 40 segundos No, pero esos son los de... Son los de... Son los de la marca, para acá, del hombre de XD Son trátanos grandes, pero no? Mucha no 100 lucas 100 lucas 100 lucas 100 lucas, hermano Ya casi los tienes, ya Tú puedes, tú puedes Mira, lo que pasa es que estoy mal de estómago Ah, pero no importa, esto te va a ayudar más bien a que puedas estar tranquilo A que salga A que salga, hermano No, hermano, pero creo que conozco a alguien que lo podría terminar Dice un hombre, dice un hombre, vamos a buscarlo Se llama Santiago Lescano Santiago Lescano Y lo hace gratis todavía Ah, sí? Le gusta tomar plátano Sí Es más, sin pelar Bueno amigos, nadie ganó el dinero, pero sí muchos han comido sus platanitos Todos han salido sus platanitos gratis Hemos promovido al menos Algo, no? Hemos promovido al menos un poco de plátano Que la gente coma más saludable Lo ha disfrutado, están divertidos Así que, si te gustó el video, deja tu like Comentario, suscríbete Coméntanos que otros retos quieres que hagamos por dinero Que quieres saber en la calle Amigos, no se olviden que Diego está sorteando un iPhone 14 Y un Apple Watch No, estos plátanos no Estoy haciendo el video Vaya, así que vayan a su Instagram DiegoMedieta1 ¿Cuáles son los pasos? Amigos, solo tienen que seguirnos en Facebook, en Instagram Y me mandan las capturas de pantalla por DM en Instagram Y se acabó, participando Facilito, facilito El sorteo ya viene en unas semanas más Así que pónganse las pilas Todavía pueden participar chicos Un iPhone 14 Ya toca, ya toca Claro ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál hará? Definitivamente . Profundicion